¡Oh, margaritas, se ven sedientas! ¡Ustedes están creciendo rápido! ¡Hola, morita! ¿Cómo va creciendo tu jardín? Definitivamente son las flores de más rápido crecimiento que haya visto. Además, planté las semillas esta mañana y mira, ya florecieron. ¡Cielos! ¡Eso sí es rápido! Margaritas dramáticas crece rápido. De semillas muy pequeñas a flores tamaño grande en solo unos días. ¡Oh! ¿Qué tanto crecerán? Aproximadamente tan altas como mi tienda. ¡Oh! Casi olvido el libro de cocina que ordenaste. Llegó esta mañana. ¡Oh, magnífico! ¡Aquí tienes! El libro de cocina del poderoso panecillo. Grandes recetas para cocineras pequeñas. ¡Oh, gracias, morita! ¡Por nada! Hay una receta de panecillo de maíz que quiero probar. Escuché que es muy bueno. Pero es más complicado que cualquier cosa que haya hecho antes. Leí sobre el autor. Es un muy famoso chef de Ciudad Grande. Estoy segura de que si sigues las instrucciones lo harás muy bien. ¡Oh! 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 Horno precalentado a trescientos setenta y cinco. ¡Listo! Reloj colocado a veinticinco minutos. ¡Listo! ¿Qué está sucediendo? Rosita Fresita, ¿qué pasa? No lo sé. Algo le pasa al horno. ¿Qué es eso? Mi receta de panecillo. Si esos son panecillos, no quiero ver qué sucede cuando horneas un pastel. Gracias por ayudarme, chicas. Cuando alguien en Tutti Frutti necesita ayuda, todos ayudamos. ¡Por supuesto! No hay problema. Lo hacemos con gusto. Eso es lo que hacemos en Tutti Frutti. Es la cosa más extraña que haya visto. ¿Y estás segura de que seguiste la receta? Eso creo. Bueno, la explicación más probable es que cometiste un error en alguna parte de la receta. Eso parece. Pero estaba segura de haberla seguido. Bueno, tendré que probar de nuevo. Y esta vez, seré súper cuidadosa. ¡Sorpresa de Ruibarbo o Lalie! Bueno, adelante. Coman. Díganme lo que opinan. ¡Oh, es grandioso! Creo que está delicioso. Tu mejor postre. Tu reputación, como la mejor chef del mundo pequeño, acaba de subir de nivel. ¡Oh! Gracias. Esto supera cualquier postre que mi hermano y yo hayamos creado en nuestras vidas. ¡Diez veces mejor! Bueno, ¿qué opinas? ¿No te gusta? No. Es solo la agonía de coincidir con mi hermana. ¡Oh, húguita ácida! Gracias a todas. Este postre no debería ser solo para nosotras. Tu reputación debe conocerse por todo el mundo. Segundo lo que dijo Pastelito. Y yo lo tercero. Oh, gracias. Pero solo saber que a ustedes les gusta mi cocina es lo que me hace feliz. Sí que salió rico, ¿no? ¿Rico? ¡Es perfecto! ¡Gracias, chicas! ¡Sí! ¡Realmente! ¡Suscríbete al canal! Tengo un granizado de pepino, sorpresa de calabaza, chips de melón, col rizada, dos raciones de col y una taza de apio picado. ¡Cuando quieras, Rosita Fresita! ¿Qué están haciendo? Una pista musical para el video de Rosita Fresita. Lo montaré como un álbum de recuerdos de cumpleaños. Así que podrá publicarlo en su página, trozos de lo mejor. ¿Quieres una más antes del almuerzo? ¿Sí podemos hacer la narración sin reírnos esta vez? Lo siento. Cada vez que veo esa escena de mí con las plumas... ¿Bien? ¿Seria? ¿Seria? ¡Rodemos una! ¡Video del cumpleaños de Rosita Fresita, toma tres! ¡Rodando! La verdad, pensé que comenzaría como cualquier otro día, porque había olvidado qué día era. Pero estaba a punto de que me lo recordaran. ¡Feliz cumpleaños! Comenzó con un desayuno en la cama. Pero es... Morita. Oh, ah, sí. Soy yo, Morita. ¿Qué más podría ser? Me alegra que te sientas mejor. Oh. Solo me quedo una pizca de resfriado, pero ya me siento mucho mejor. Ese te hace maravillas, ¿no? ¡Té! ¡Claro! El té es bueno. Me encanta el té tanto como me encantan... ¡Los libros! Hawk se alegrará de verte. ¿Lo has visto? Aún no. Tú... Voz aún está un poco rara. ¿Estás segura de que estás bien? ¡Oh! ¡Estoy súper! Solo un poco... ¡De tos! Iré a buscar un poco de ese té. Bien, Chifón. ¡Deseame suerte! ¿Cómo va tu tos, Morita? ¿Tos? Está... Está mucho, mucho mejor. Gracias. Oh, cielos. Tienes laringitis. No hables. Esforzarás la garganta. Buena idea. ¿Viste a Hawk? Aún no ha llegado. Te ves... Diferente, de algún modo. ¿Estás segura de que estás bien? No importa, no hables. Pero, ¿puedes decirme con la cabeza sí o no? ¿Has visto a Dulce de Limón? Ella no está aquí. Tampoco, Frambuesita. Iré a buscarla. Oh, quise decir... Iré a buscarla. Una fiesta sin Frambuesita es como... Una librería sin libros. Pensé que estabas buscando a Frambuesita. Yo estaba buscándote, ¿recuerdas? Vaya, tu voz está mejor. ¿Cómo sucedió eso? Oh, sí. Bueno, como amante de las novelas de misterios... Es un misterio. Oye, acabo de darme cuenta. No he visto a Dulce. Iré a ver dónde está. Ya se las traigo. Esperen, miren esto. ¡Scouty! Ven, muchacho. La revista Tuti, Pompa y Glamour. ¡Tráela, muchacho! No, eso es apuntar. ¡Tráela, Scouty! ¡Tráela! Lo he estado entrenando toda la semana. Bien, Scouty. Buen chico. ¡No, Scouty! ¡No es un juguete! ¡No, en serio! ¡No, en serio! ¡Aaah! ¿Ahora dónde se fue? ¡Ahí estás! ¡Regresa aquí! ¡No, Scouty! ¡No, Scouty! ¡Nos vemos después, Morita! ¡Buenos días! ¡Hola, pastelito de manzana! ¡Buenos días! ¡Comeré lo de siempre, por favor! ¡Oh, está por allá en aquella mesa! Ubita Ácida, ya te lo preparó en la mesa especial. ¿No es lindo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Ajá! ¡Mi mantel! Mi, mi, mi mesa ¡Oh, no! ¡No! Incluso más de lo que dice el paquete que deberían ser. ¿Seguro son margaritas? ¡Por supuesto! Eso dice en el paquete de semillas. ¿Podrían lucir así porque están todavía creciendo? Bueno, no soy experta en plantas. Pero ¿sabes quién lo es? Lo siento, morita. Oh, no hay problema. Bueno, veamos. Sí, eso debe ser. ¡Es maíz! ¿Maíz? ¡Imposible! Yo planté semillas de margaritas. ¡Oh! 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 Gracias, morita. Por nada, Berriquimbloom. Pero, ¿está seguro? Oh, sí. Si no me hubieses atrapado. Me refiero a las, ya sabe, margaritas. ¿Margaritas? No, 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 no. ¡Maíz! ¡Oh, cielos! ¿Qué ocurre? Nunca te vi más triste. Debe ser algo que le hice a las semillas de margarita. Demasiada agua, o muy poca agua, o demasiado sol, o algo. Oh, cielos. Tú lo hiciste correctamente. Es la mejor cosecha de maíz que haya visto. Se ve que tienes talento natural para la siembra. Oh, bueno, vamos. Regresemos a la Berrifábrica. ¡Bonito maíz! ¡El más alto que he visto! ¡Hielos es muy grande! ¡Oh, eso ya va! ¡Hola, Berriquim! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Bonito maíz! ¡Eso me han dicho! ¡Suscríbete al canal! La última creación de Rosita Fresita, a la que ella llama Moos Mucho Moca de Mango, recibe cinco de cinco estrellas. Y un qué rico adicional de esta crítica. Hasta la próxima vez que sus pancitas les digan a comer. Esta es Pastelito de Manzana en Tutti Frutti, diciendo, yo los llamo como los saboreo. Oh, Pastelito es maravilloso. Y los pedidos siguen llegando. Esto es tan emocionante. Estás haciendo famosa Rosita Fresita. ¡Sus recetas lo hacen! Yo solo soy la mensajera que comparte las buenas noticias con el mundo. Ubita Dulce, tu postre de melocotón sigue. Debo regresar a la cocina. De acuerdo. ¿Qué sigue en el menú? Grandioso de uvas. Rosita Fresita, ¡lo hiciste de nuevo! Palabras simples no logran describir el grandioso sabor, la increíble dulzura de la última y más gustosa maravilla de la creativa cocina de Rosita Fresita. ¡Buenos días, Rosita Fresita! Un delicioso plato llamado Grandioso de Uvas. ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Te resfriaste? No, alergia. Me pasa cada año cuando florecen los puff pétalos púrpura. No logro oler nada. Bueno, esto te hará sentir mejor. Espera que leas mi nueva reseña de tu Grandioso de Uvas. Oh, ¿te gustó? ¡Me encantó! ¡Otro éxito! ¡Genial! ¡Gracias! Aquí están tus últimos pedidos. Tres docenas de sorpresas de Ruibar Bolalie, diez géiseres ceballas, dos con nueces extras, diecisiete fabulosos frappés de higo de frutillita, media docena de Nana Nom Noms y un mousse mucho mocha de mango. ¡Dos mousse mucho mocha de mango! ¡Excelente! Pero aún no terminaba. El día terminó con una pijamada. ¡Que se convirtió en una pelea! ¡Una pelea de almohadas! ¡Ja, ja, 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 Tengo que compartirlos con mi hermana, Uvita Dulce. Solo por una vez quisiera poder tener un cumpleaños para mí sola. Pero supongo que eso nunca, nunca, jamás sucederá. ¿Por qué? ¡Claro! Como ella es tu gemela, su cumpleaños siempre será tu cumpleaños también. Vaya, luce bien. Gracias, Uvita Ácida. Y por favor, agradecele a Uvita Dulce. Creo que con esto queda lista. ¿Qué tal esto? ¡Perfecto! Un día perfecto en todas sus maneras. Cielos azules sin fronteras. Pero algo falta y es que estés aquí. Todo es mejor cuando cerca estás. Y si me caigo me levantarás. Juntos recuerdos, vamos a crear. Podría escribir esta canción. Cantarla sola sin nadie más. Pero a nadie llamaría la atención. Todo contigo es mejor. Podría pasar todo el día. Estar sola sin compañía. Pero no importa qué haga yo. Todo contigo es mejor. Todo contigo es mejor. Todo contigo es mejor. Nada mejor que cantar contigo. Jugamos juntos, somos amigos. Nos apoyamos como debe ser. ¡Tor-Tor! ¡No! ¡Regresa! ¿Qué es eso? ¿Qué sucede, chico? ¿Qué viste? No. Vamos, Tom Tom. Lamento no haber estado aquí para ayudar con las galletas este fin de semana. Y lamento haber causado tantos problemas. Parece que Ubita Ácida y tú resolvieron los problemas. Me alegra. Ubita Ácida es genial. Espero agradarle. Pero yo no cocino. Ah, desearía ser más como ella. ¿Qué tal si nos ayudas haciendo tu propia receta de galletas? ¿La mía? ¿En serio? Claro. Te ayudaremos a empezar y podrás inventar tus propios sabores. Que a los perros les guste. Tortuguita de té. Tengo algo para ti. Con forma de tortuga. La hice para ti. Mi propia receta. Sabor a zanahoria. Bien, una para Scouty, una para mermelada, una para chifón. ¿A dónde vas? ¡A dónde vas! En vivir Vida es lo que deseas Lo que quieras sentir Cree en mí Óyeme Da una vuelta y verás Que es un día feliz Feliz Es feliz Feliz Sé muy feliz Ven y canta esta canción Notarás que pronto sonreirás No dejes que nadie robe tu alegría Tu cometa Tu cometa echa a volar Gira, gira sin parar Ponle estrellas a tu vida Y hazla brillar Dulce es Dulce es El vivir El vivir Vida es lo que deseas Lo que quieras sentir Cree en mí Cree en mí Óyeme 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 Da una vuelta y verás Que es un día feliz Sé feliz No le gustan mis galletas Debo ser terrible cocinera ¿Qué haré? No puedo darles mis galletas a los otros perros Tampoco les gustarán ¿Qué tal si te doy un curso de cocina rápido? ¿En serio? ¿Lo harías subida ácida? Pero tienes que ser seria Y prestar atención Y seguir las órdenes ¡Lo prometo! Primero una taza de harina Luego una cucharadita de sal Taza de harina Cucharadita de sal ¡Ah! ¡Grandioso! Simplemente grandioso Taza de aceite Cucharadita de paprika Cucharada de jugo de limón ¡Ah! ¡Oh! ¡Grandioso! Simplemente grandioso ¡Lo sabía! ¡Soy brillante! ¡Lo sabía! ¡Soy brillante! ¡Lo eres! Eres una chef natural ¿De verdad, Dubita Ácida? Pero yo te enseñé Todo lo que sabes Pepe así será ¡Oh! ¡Lindo glaseado! ¡Ah! 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 ¿Rosita Fresita? Oh-oh ¿Qué clase de pastel es este? Pensé llamarlo Pastel Real Con especias ¿Qué te pareció? Bueno, solo diré que yo nunca probé nada igual. Es total y completamente nuevo. Incluso diferente. ¡Grandioso! ¿Lo reseñarás en tu página? Seguro, ¿por qué no? Ciertamente. Gracias. Como dices, los llamas como los saboreas. Sí, yo digo eso. Es exactamente lo que digo. ¡Ya vuelvo! ¡Hola, Pastelito! Me alegra verte. Como sea, traje la sidra. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Quién sabe? Solo vamos por el cuarto capítulo. A algunas personas no les gusta saltar hasta el final. ¿Quieres saber el verdadero misterio? Es que todas se sientan aquí cada semana a imaginárselo, en vez de terminar el libro en casa. ¡Nada de la sidra! ¡Hi, Tana de sidra! ¡Uy! ¡Esa estuvo buena! ¡Toma un pastelillo! Yo misma los hice. Ubita Ácida me ayudó. ¡Ella me enseñó todo lo que sé! ¡No! ¡Ja ja ja ja! No, Ten, solo bromeaba. Están muy buenos pastelitos de manzana. ¡Lo sabía! ¡Soy brillante! ¡Las veré después! Debo visitar a mis verdaderos amigos. ¡Nos vemos! ¡No, si yo las veo primero! ¿Qué? Tenías razón sobre el lado oscuro. ¿Qué le hiciste a ella? Solo le di una clase de cocina. Y tiene talento natural. No había nada de natural en eso. Nada naturalmente pastelito de manzana. Está actuando como tú. Oh, no. Es un pastelito ácido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.